El Centro de Atención a la Infancia El Centro de Atención a la Infancia El Centro de Atención a la Infancia Sí, sí, estamos trabajando acá en forma coordinada con policía científica en cuanto a que el relevamiento social, estamos en un relevamiento social con 20 trabajadoras sociales y por otro lado con el área nuestra de servicios para chequear todo el tema de servicios. Sí, bueno, problemas de servicios en principio no existirían, no tenemos grandes problemas de servicios acá, pero bueno, por eso ahora viene el Ministro de Seguridad de la Provincia y de Justicia para chequear y constatar todo esto e ir viendo los días sucesivos para transmitirles seguridad y tranquilidad a todos los vecinos del lugar. Así que bueno, a ver, tenemos unas 10, 15 viviendas en las inmediaciones, pero tenemos algunas viviendas más que es lo que estamos relevando en este momento con trabajo de campo, porque si esta especie de implosión o de explosión ha producido roturas de vidrios, rajaduras y demás, por eso ahora es todo un trabajo que iniciamos para poder obviamente ayudar a todas estas familias y básicamente también dándoles la tranquilidad. Y vamos a dejar acá la unidad sanitaria móvil con médicos y demás para hacerte un relevamiento y darle tranquilidad a los vecinos que viven en esa zona. ¿No tiene que dar información sobre las causas del accidente? ¿No tiene que dar información sobre eso? Pero los expertos dicen que es muy difícil que se ha sido con una garrafa. La verdad que no lo sé, yo no soy especialista en esto, recién hablé con las máximas autoridades, los principales especialistas en esto, yo los invito a que hablen con el titular de la policía científica que está acá para que él pueda dar mayores precisiones de este tipo, de cuestiones. La verdad que como hay muchas hipótesis, la verdad que para ser serios, la verdad que nosotros tendríamos que esperar por lo menos un par de horas más para tener algún adelanto de la pericia. La palabra entonces del jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Gracias. 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 Gracias.